Amigos, bienvenidos una vez más en Guitarra Artesana presentando una maravillosa guitarra. Hoy le toca al constructor José Mas y por supuesto su modelo A2, o sea, el modelo Romance. Esta guitarra que tengo en mis manos está fabricada nada más y nada menos que en el año 82. Fijaros en el detalle de la pala, que es una mecanización simple, lo veis, ¿vale? Estas eran las palas antiguas del constructor José Mas, en este caso también del constructor José Mas y Mas, su padre, ¿vale? Bueno, pues esta guitarra tiene la tapa que está hecha en pino de Oregón, aquí lo tenemos. Tenemos el puente precioso en Nogal, aquí veis el detalle de la roseta y por supuesto, bueno, ahí estáis viendo la etiqueta del constructor José Mas. Vemos que tiene aros y fondos, está fabricado en Sapelling y tenemos el mástil en Samanguila, o sea, el Kaya y Borensi, pero el de aquella época, el del año 80. Daros cuenta que los constructores tienen que respetar como mínimo 10 años de secado, ¿vale? Para hacer la manufactura de la guitarra. Quiere decir que si esta guitarra está hecha en el año 82 y contando 92, 2002, 2012, en el 2022 tendría 40 años más los 10 de secado. Estamos hablando de una guitarra que tiene una calidad excepcional, 50 años de secado de madera. Los buenos entendidos ya sabemos lo que estamos hablando. Bueno, tenemos el diapasón que en este modelo normalmente se sirve en dos calidades, puede ser bocapí o palo santo. En este caso es bocapí, precisamente una de las maderas que ya hoy en día están extintas. Bueno, aquí tenemos el clavijero que le hemos puesto, que es un clavijero plateado, michelado en este caso, con perlas blancas, ¿vale? Y además le hemos puesto los golpeadores para que no tenga ningún tipo de problema a la hora de ser tocada. Esta guitarra de corte clásico, ¿vale? Nada tiene que envidiar cuando se toca flamenco. Yo pienso y de la opinión siempre de que se puede tocar cualquier cosa, solo es el instrumentista el que hace que suene el instrumento de una forma o de otra. Tú puedes hacer que tu instrumento sea clásico. Hombrenaje a Semovia. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenemos ese pequeño muestra de que evidentemente la guitarra está respondiendo perfectamente para el clásico. ¿Pero es para el flamenco? Bueno, vamos a verlo. Bueno, hemos tocado un poquito por seguidilla. Y vemos que también responde perfectamente. Una guitarra calidad-precio inmejorable que la tenéis a vuestra disposición en guitarra artesana. Tenéis que tener en cuenta que José Má ahora mismo no está en producción, pero tenemos un stock que vamos a comercializar en exclusiva para que podamos sacar ese stock a la luz. ¿De acuerdo? Así que ahora tenéis la oportunidad. No sé cuántas unidades tendremos. Creo que hay algunas, pero no sé cuántas unidades de este tipo. Esto es una oportunidad. Guitarras con 50 años de secado. Que tienen esta calidad, que son guitarras sonoras y que tienen una calidad-precio indiscutible. Porque solo se producen estas cosillas una vez en la vida. Así que aprovecharos. Y bueno, ya sabéis, cualquier duda que tengáis o queráis consultar sobre las guitarras, son de fabricación nueva, evidentemente. Esta guitarra, aunque tenga muchísimos años, nadie la ha tocado. Han estado en secaderos esperando a que la toquéis vosotros. Así que animaros, que se me la quitan de las manos, como suelen decir los guitanillos. Bueno, pues venga, un saludo de Guitarra Artesana. Que tengáis buena tarde y quedaros en casa, ¿vale? Que está una cosa muy mala. Venga, un saludo a todos de Guitarra Artesana. Hasta luego.